Cuando lloras por un amor perdido Y las lágrimas rompen tu corazón oído No dejes que la debilidad te inquieto Actúa con decisión y valor Con tu mirada perdida en el cielo Trata que ya sea parte del pasado Tu única salvación es aquel resplandor Que se encuentra en tu interior Al verme al espejo recuerdo esa promesa Y tu dulce presencia está junto a mí Descubrí que tengo alas y que puedo ya volar Sé que si cambia el mundo también lo hará Cumple tus sueños con fuerza y valor Toda, toda clase de espetismos habrá Con tu espíritu de lucha descubrirás Que la fuerza de tu corazón A un gran futuro te guiará Ante el guardián Cuando pienso en ti este deseo Se vuelve como una pluma Y que era el viento, quisiera que tú pudieras alcanzarla Y comprender lo que siento por ti Hoy siento en mi pecho que vuelva aquel tormento Y como el dolor de un pasado cruel Cuando pueda olvidarlo ver el arco iris brillar Sé que si cambia el mundo también lo harás Este amor cada vez duela más Quema, quema poco a poco mi corazón Esto es más profundo que el mar, es un sueño sin fin Y lo persigo con fuerza y pasión Ilumíname en la oscuridad ¡Alto el guardián! Descubrí que tengo alas y que puedo ya volar Desde si cambia el mundo también lo harás Cumple tus sueños con fuerza y valor Toda, toda clase de espetismo sabrá Con tu espíritu de lucha descubrirás Que en la fuerza de tu corazón A un gran futuro te guiará Ángel guardián Busca los fragmentos que perdidos sepan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!